Hola amigos, les saludo, buenas noches. Hoy estamos desde Pulso Sur Noticias, el canal de la capital desde nuestro espacio Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Un servidor, muy buenas noches, sean bienvenidos todos de verdad a esta nueva cápsula con un tema igual de interesante que todos los temas que sacamos los días miércoles a las 7 de la noche. Nuestro nuevo horario, llevamos, me parece que dos programas ya con este nuevo horario para que sea más cómodo para ustedes. Gracias de verdad por la aceptación que hemos tenido, gracias a ustedes, a las compartidas que han dado de estas cápsulas de información, de este pequeño espacio que nos permite Pulso Sur Noticias para poder interactuar de manera directa y en vivo con ustedes. Recuerden, nos vamos a enlazar de una vez para que puedan hacer sus preguntas del tema de hoy. Les adelanto el título, el tema de hoy es, mi peor error fue idealizar. Una palabra muy complicada que la mayoría de las personas hacemos y pues bueno, caemos tentativamente en la frustración o en la decepción constantemente gracias a esto. Nos vamos a enlazar en vivo, permítanme unos segundos, ya me encontré por aquí y vamos a ver qué tal. Muy bien, a ver, aquí vamos a escribir. Ok. Ya lo compartimos y pues bueno, ahí vamos a estar enlazados en vivo. Voy a dejar el teléfono unos minutos para que podamos avanzar con el tema y conforme vayan ustedes interactuando con sus preguntas, que sean de interés sobre el tema o sus aportaciones, les agradecería mucho siempre opinar con mucho respeto y pues aceptando las múltiples opiniones que siempre nos hacen el favor de proporcionarnos. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro tema, un tema súper interesante, ¿sí? Mi peor error fue idealizar. ¿Por qué un error? ¿Por qué manejamos el error de la idealización? De entrada vamos a comenzar con el término, ¿qué vamos a entender como proceso de idealización? Hablamos del proceso de idealización como un proceso mental, una creación de una idea subrealista, la verdad porque engrandecemos o maximizamos la perspectiva o lo que esperamos de una persona, objeto, cosa, situación, ¿sí? A lo que realmente es, o sea, maximizamos su realidad. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que la persona, la cosa o el objeto o la situación, pues realmente no es como nosotros la estamos percibiendo o más bien lo que esperamos de esta parte de idealización, ¿verdad? Lógico que al momento de generar altas o exageradas expectativas de esta situación, pues nuestra tendencia va a ser muy común de llevarnos una gran decepción. Vamos a tratar de enfocarlo en diferentes aspectos, pero como siempre, yo creo que tenemos que dar un tema central que, pues bueno, vamos a tratar de manejar la parte de la convivencia, ya sea de manera padres e hijos, hijos, padres e incluso dentro de la pareja y, pues por qué no, también las amistades. Voy a mencionar una pequeña idea y me gustaría, pues ahí arrojen sus comentarios y sus publicaciones sobre qué es lo que piensan de esto. Realmente, idealizar inicia desde un proceso. ¿Cómo inicia nuestro proceso de idealización? Si ustedes hacen un poquito de memoria, desde que somos muy pequeños, desde la infancia, nos enseñan a entender que existen cosas perfectas, que existen personas que tienen ciertos poderes, que existen personas que pueden lograrlo todo y nos empiezan a hablar de supuestos que realmente nosotros es muy difícil que podamos comprobar. Sin embargo, creemos que las cosas pueden ser perfectas. Hablemos de algunas tradiciones, quizá que manejamos, desde muy niños, como los Tres Reyes Magos, ¿no? Es una tradición muy común que, entonces, como niños pensamos que en un día de inicio de año, digamoslo por allá, ¿no?, va a suceder algo magnífico o algo que un día que podría llegar a ser perfecto. Y dirían, bueno, José Miguel, hacerle creer a los niños esta fantasía es algo malo. La verdad es que no, la verdad es que no es algo malo, sin embargo, así es como comenzamos a contextualizar o a concretar nuestro concepto de idealización, porque conocemos lo que es la perfección. De ahí nos vamos subiendo en otros niveles de pensamiento y comenzamos a idealizar a nuestros padres. Comenzamos a creer que ellos son perfectos, que no van a cometer ni un solo error. Y, pues, bueno, ya llegamos a la adolescencia y, pues, como todos sabremos, los que hemos pasado por esa etapa, que ya somos un poquito más viejitos, ¿verdad?, pues, en ese proceso de nuestra vida se nos complicó un poco. ¿Por qué? Porque pensábamos que todo debería ser como nosotros decimos, como nosotros creemos, y solo lo que nosotros pensamos es lo correcto. Y, entonces, cuando nuestros padres, a los cuales tenemos idealizados, porque se la han pasado durante mucha parte de nuestra infancia, dándonos todo lo que queremos y haciéndonos y cumpliendo nuestros berrinches algunas veces, entonces llegamos a esa fase en donde nuestras exigencias son mayores y papá y mamá dicen, ya no, ¿verdad?, te voy a comenzar a poner límites porque ya estás comenzando a ser una persona adulta, te dicen. Y, entonces, se derrumba todo ese proceso de idealización que tenemos de ellos. Aquí lo peligroso no está ahí, sino en lo que viene más adelante. Nuestro proceso de idealización nos hace caer en estados de frustración cuando no conseguimos lo que queremos, nos hace caer en sentimientos de infelicidad, sentimientos de inferioridad y percepciones de inferioridad. La idealización está basada prácticamente en las carencias, pero para poder tener carencias quiere decir que tuviste deseos. Vamos a manejar un poquito de un enfoque muy bonito de la psicología que es el psicoanálisis. Hablamos de los deseos que tenemos como personas. Al final de todo esto, señores, la vida se trata de cumplir o cubrir necesidades. Esas necesidades se convierten en deseos que en algún momento de nuestras vidas fueron carencias. Entonces, que de algún momento para poder sobrevivir reprimimos como parte de un mecanismo de defensa, pero cuando estamos adultos comenzamos a sacar de manera inconsciente dentro de nuestro comportamiento del día a día. Este comportamiento está basado prácticamente todos los días a ir cubriendo estas necesidades y estos deseos que constantemente estamos en busca de satisfacer. Claro, cuando estos no se logran de la manera en los tiempos y las formas de quienes nosotros creemos o la forma en la que debemos cubrirlos, entonces comenzamos a caer en un conflicto. Y ahí es cuando comienza nuestro proceso de idealización y de devaluación hacia las personas, hacia las situaciones e incluso, imagínense hasta dónde podemos llegar como seres humanos, que llegamos a caer en una devaluación de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, podemos llegar al punto que la parte de idealizar realmente significa carecer. Las personas que por algún momento o en algún momento de nuestras vidas exageramos estas peticiones, estas perspectivas, estos roles que las personas que nos rodean deben jugar, y los maximizamos y los vemos en un perfil muy elevado y nuestras exigencias son mayores a las que realmente tenemos, aparte de nuestra realidad, ¿verdad? Somos personas que posiblemente carecemos o en algún momento de nuestra vida logramos carecer o padecimos de esos carecimientos, ¿verdad? De afecto, de parte de un cariño, de parte de un contacto físico, de economía, y pues ahí no me van a dejar mentir, ¿verdad? A los que ya son padres y pues bueno, hay una frase muy común que como padres yo he escuchado mucho dentro de mi consultorio con mis distinguidos y más muy queridos pacientes, ¿verdad? Un saludo a todos los que me están viendo, me han comentado que me siguen por este medio, muchísimas gracias, le agradecería sus comentarios por allá, ¿verdad? He escuchado esta frase, yo no quisiera que mis hijos pasen por la misma situación que yo pasé, yo tuve muchas carencias y me gustaría por favor poder darles todo lo que yo no tuve, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comenzamos con los procesos de idealización, queremos que ellos pasen por situaciones que nosotros no pasamos y comenzamos a idealizar su vida como algo mejor que eso y a partir de ahí es cuando nos comenzamos a llevar ciertas frustraciones cuando ellos ya no responden de la manera en la que nosotros queremos. Esto, lógico, pasa con nuestros padres, esto pasa con nuestros hermanos, esto pasa con las amistades y por supuesto con las parejas. Tenemos que entender que no todos somos del mismo mundo mental. Cuando hablamos de un mundo mental tenemos que hablar de las costumbres y de la educación, ¿verdad? De parte del contexto en donde nos formamos. Y lógico que si cada uno de nosotros viene de un contexto completamente diferente, nuestras reacciones y nuestras peticiones van a ser completamente distintas, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este punto de mencionar que el idealizar es carecer, muchas veces vamos a mencionar algo que es muy común, es un fenómeno muy común en las personas y pues bueno, tú lo vas a poder identificar porque en algún momento quizá lo hiciste. En lo personal, pues yo creo que me pasó más de una vez y aún cuando me he dado cuenta que es una situación que es errónea dentro de un comportamiento en mi presente, pues muchas veces no puedo evitarlo. Entonces, si estoy hablando de este fenómeno de quedarme atorado en el pasado, muchas veces al no querer enfrentar una situación problemática que no está cumpliendo con los niveles de idealización que yo tengo en mi presente, lo que hago es compararlo con una situación del pasado. Un ejemplo muy claro es de estas personas que en algún momento tuvieron una relación amorosa, en el pasado, hablemos dos, tres años y después de tres, cuatro, cinco años más adelante tienen una nueva relación, muchas veces están comparando su relación del pasado con el presente. ¿Por qué? Porque quizá en ese momento a la pareja que tienen la idealizaron tanto que al no cumplir sus expectativas comienzan a compararlo o comienzan a querer regresar en los momentos de vivencia satisfactoria del pasado, pero eso nunca va a ser posible, porque de entrada tenemos una gran confusión porque no podemos acordarnos realmente de cuál fue la sensación, la situación que nos llevó a esas emociones y por lógico no podemos comparar un pasado con un presente y mucho menos a dos personas que han vivido diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, si hablamos de estas fijaciones del pasado, pues vamos a hablar de una alta gama de comportamientos humanos, de un comportamiento humano que nos lleva constantemente al fracaso. Cuando hablamos de un fracaso, vamos a hablar de nuevo de este sentimiento de desolación, de decepción, de frustración y por lógica conlleva muchas veces a procesos depresivos, a crisis depresivas. Cuando esta frustración es demasiado elevada, yo he visto personas que comiencen incluso hasta somatizar, padeciendo cuadros o crisis de ansiedad, que deben ser canalizados incluso a áreas psiquiátricas para el apoyo del fármaco, para que nos ayuden a regular este comportamiento o esta somatización física del paciente para poder ayudarnos a controlarla y a partir de ahí con la terapia irla apoyando en la asimilación del acontecimiento que le está causando esta frustración. Es algo realmente preocupante porque ustedes saben que a todos esto nos ha pasado o a la gran mayoría de las personas que estamos o que hemos vivido situaciones quizá fuertes que en algún momento queremos huir de nuestra realidad. Eso no es correcto. Tengamos mucho cuidado por allá. Hay una pregunta que constantemente las personas me hacen cuando yo explico esta parte de la idealización, del proceso de idealización y lo complicado que es y delicado en las personas. Me preguntan, oye José Miguel, pero si todas las personas idealizamos porque es parte de un proceso de asimilación de la realidad, ¿tenemos alguna forma de evitarlo? Sí, por supuesto que tenemos una gran forma. Tengo que ser sincero que hacerlo solo es muy complicado. Siempre es recomendable buscar una siguiente perspectiva, alguien que pueda ser un poco más objetivo al analizar tus situaciones de vida, al hacer un análisis de qué es lo que está pasando en este momento. Y pues bueno, esta persona al momento de ser objetiva podría hacerte preguntas que te ayuden a ti a racionalizar tu situación real, a ver un poquito más de tu realidad y poder actuar sobre ella y modificarla principalmente para que pueda recibir un mejor apoyo. Entonces, ¿cómo podemos ir modificando esta parte de la idealización hacia las personas, hacia los objetivos que tenemos? Esta parte la podemos ir modificando, principalmente buscando ayuda. Pero si tú quieres adelantarte un poquito más antes de acudir a un profesionista en el área de la salud mental, yo te diría, a ver, ¿qué tal si caemos en un proceso de personalidad o si te das la oportunidad de ir fortaleciendo de entrada tu identidad? Haz una autoevaluación de qué es lo que estás haciendo, en dónde te encuentras, si realmente estás cumpliendo tus objetivos. Haz una evaluación si lo que tú estás solicitando está dentro de tu alcance, en los tiempos en los que realmente te estás poniendo esos objetivos. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dentro de la personalidad existe algo que se llama autodirección. La autodirección simplemente es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. ¿Qué capacidades tenemos para alcanzar nuestros objetivos y hacer una autoevaluación crítica pero positiva de cuáles son nuestras verdaderas habilidades y si realmente nuestro objetivo es alcanzable y realista? ¿Por qué? Porque muchas veces yo he identificado que las personas en este proceso de idealización caen en la frustración porque sus objetivos son demasiado elevados. Y entonces llegan y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero volar. Les digo, oye, amigo, claro que podemos volar. Vamos a subirnos a un avión y volamos, ¿verdad? Eso sería una realidad. No, pues, ¿sabes qué? Ya existe un aparato, una mochila, que tiene propulsores. Ah, perfecto. Podemos volar. Eso es alcanzable. Pero ahora que tú me digas que sin ningún aparato tú quieres volar, nunca te voy a detener. Igual vas a ser la próxima persona que va a inventar algo que nos permita al hombre flotar, ¿verdad? Pero siempre quiero que hagamos una evaluación de las habilidades que tú posees para poder adquirir ese objetivo. Entonces, si tus objetivos son alcanzables, entonces hay que motivarte para que tú puedas alcanzarlos de la mejor manera y lo más pronto posible. Pero si realmente tus objetivos no son alcanzables, esa es la parte difícil de la asimilación de la idealización. La parte de tener que aceptar, de decir, creo que me excedí un poco o quizá no es el momento en el que voy a llegar y tengo que hacerlo de manera paulatina. Entonces, ese objetivo general se debe convertir en pequeños objetivos específicos para que poco a poco ir construyendo, construyendo cada vez más, cada vez más, un 20, un 20, un 20, hasta que podamos llegar a un 100%. Es lógico que la frustración entra dentro de este proceso porque si no somos personas pacientes, que sepamos analizar, que podamos darnos el tiempo y principalmente detenernos para hacer un análisis de lo que estamos haciendo, de los errores que estamos cometiendo o que quizá estamos idealizando a una persona, a una situación, un objeto de manera excesiva, entonces vamos a darnos cuenta de que voy a decir, ok, si esto me está pasando, me detengo, hago una revaloración y entonces comienzo a hacer un análisis de mi verdadera realidad. Ahora sí que, como dicen por allá, tenemos que asentar los pies en el piso. No podemos correr antes de aprender a caminar y antes de eso aprender a gatear. La autoestima, la autoestima es un factor muy importante dentro de estos procesos de idealización. Me dicen, José Miguel, ¿es correcto tener una autoestima elevada? Por supuesto, pero una autoestima elevada y realista también. Muchas veces hay personas que abusan de ese conocimiento, abusan de un poder, abusan de una seguridad. Eso no es autoestima. La autoestima es saber realmente quién eres y de lo que eres capaz. ¿Sí? Crear un concepto sano y saludable de ti, estar seguro de quién eres y de lo que tú puedes lograr en un futuro, para ti y para otras personas también. Ese es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, el valor que nos damos como seres humanos, pero el valor real. No podemos decir que somos algo que realmente estamos inventando y que las personas nunca van a poder observar porque no tenemos las herramientas para poder manejarlo. Ahí podemos tocar otro tema, las máscaras. ¿Sí? Muchas veces esos procesos de idealización vienen enfrascados o vienen disfrazados de una personalidad oculta por máscaras. Y muchas veces esos procesos de idealización surgen porque queremos demostrar ante una sociedad algo que realmente no somos. ¿Por qué? Por querer ocultar nuestros verdaderos miedos, nuestros defectos, quizá. Y hablemos de defectos como las áreas de oportunidad que tenemos para ir mejorando. Pero muchas veces no tenemos esa facilidad y seguridad para poder enfrentarlas, pero principalmente aceptarlas, ¿verdad? Porque hablamos de estos procesos de realidad para poder combatir esta idealización. Aquí yo pongo, hay que poner mucho ojo, ¿sí? En dejar de pensar, porque este proceso de idealización como parte de un comportamiento disfuncional llega por creer tanto en la fantasía. Llega por creer tanto en la fantasía, porque como mencioné desde el principio, desde muy niños nos enseñan que existen cosas perfectas, que realmente lo podemos hacer todo en la vida. Y pues no me gustaría ser tan pesimista, ¿verdad? Todos los psicólogos, todas las personas, debemos de, todas las personas de manera general, sin importar la profesión, debemos ser muy positivos ante la situación. Pero también debemos de ser realistas, como mencioné. Las personas que decimos, yo todo lo puedo hacer. Es verdad, realmente todo lo puedes hacer. Sin embargo, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos, ¿sí? Lo que no esté en tus manos tienes que aprender a aceptar y, por supuesto, pedir ayuda. Eso es algo sumamente importante. Bien, ahí tenemos más o menos, nos quedan 10 minutos. Y voy a dar un último punto. ¿Cómo podemos igual combatir este proceso de idealización para que no esté tan marcado y tan disfuncional? Debemos dejar de cederle la responsabilidad a otras personas, ¿sí?, de hacernos felices. Debemos de hacernos responsables de nuestra propia felicidad y de nuestro propio auto, autorregulación o autosatisfacción, ¿ok? Porque al hacernos responsables de nuestra propia autorrealización y satisfacción, tenemos que ser realistas, porque todos los días luchamos con lo que es la realidad. Tengamos mucho cuidado por allá, papás, por allá, novios, novias, por allá, amigos, sobreprotectores, familia sobreprotectora. El hecho de ser sobreprotectores y resolver los problemas de la gente que amamos no les hace ni un solo bien, los hace pensar más allá de lo que pueden. ¿Por qué? Porque nunca han medido sus capacidades con la vida real, con el mundo que se encuentra allá afuera. Señores, tener a una persona, a un hijo, a una esposa, a un hermano, a un padre, a cualquier persona, en una burbuja de cristal, protegiéndolo de la contaminación, protegiéndolo del aire, protegiéndolo, y me refiero a esos conceptos como un ejemplo, ¿verdad? Y hablo de los problemas de la vida, hablo de las dificultades que día a día se va a poner, hablemos del trabajo, el estar dando economía deliberada a una persona, no lo lleva a una idealización normal, regular, sana, real. Entonces, la persona comienza a aspirar a cosas sumamente elevadas que no están dentro de sus posibilidades adquirirlas. Al menos no cuando la persona intenta ser independiente y se da cuenta que sus habilidades no cumplen con sus expectativas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí la gente tiende a endeudarse, la gente tiende a meterse en conflictos económicos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir un rango inferior del que tú les estuviste dando y ahora que están cayendo en su realidad, les cuesta mucho trabajo detenerse. Pero, en parte, tú tienes la responsabilidad por haberlos protegido y haberlos acostumbrado a un ambiente como este. ¿Ok? Espero que este tema haya sido de verdad de su interés y, pues, bueno, vamos a saludarles por aquí. Hay alguien que nos saluda, Ana. Efectivamente, Ana, Ana Navarrete, de verdad, un saludo. Muchísimas gracias por el comentario que nos haces. ¿Qué haces en el pasado? Por supuesto, Ana, mira, es un fenómeno muy común, ¿verdad?, entre las personas. Además, ¿por qué? Porque nos da mucho miedo enfrentar la realidad que estamos viviendo, Ana. Nos da mucho miedo enfrentar una situación a la que hemos perdido el control, ¿sí? La que ya no está cubriendo con las necesidades que realmente necesitamos para ser felices, ¿verdad? Y, entonces, estamos cediendo esa responsabilidad a otra persona de darnos felicidad y no estamos tomando como que el control, ¿verdad?, de nuestra propia felicidad. Entonces, es muy difícil que otra persona pueda identificar lo que realmente quieres. Recuerda que cada persona lucha todos los días por alcanzar una autorealización propia. Entonces, imagínate si después de que uno, de por sí la vida ya es lo suficientemente complicada, poder llegar a un éxito personal, ¿verdad?, tener que lidiar o tener que cargar con el éxito o la responsabilidad de tener, ayudar a otra persona a tener éxito. Entonces, ya nos vamos a detener los dos en eso. Entonces, vamos a meternos en un conflicto y muchas veces estos mecanismos de defensa de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría vivir como antes, me gustaría tener lo que yo tenía antes, mi vida anterior me gustaba más. ¿Qué es lo que nos hace? Nos hace detenernos, ¿verdad? Y, entonces, recuerda que aquí lo importante es vivir y solucionar nuestros problemas del presente, no del pasado, ¿ok? Si es verdad, hacemos mucho análisis sobre lo que sucedió en un pasado en nuestra vida, pero realmente lo hacemos con la intención, que nunca se nos debe olvidar, de atacar en el momento, en el aquí y ahora, nuestro presente. De nada sirve muchas veces que tomemos la terapia psicológica o que simplemente tomemos una consultoría o tomamos algún tipo de terapia que nos ayude a superarnos como personas, pero que todo queda aquí nada más. Pero realmente en tus actos no se ve el resultado de estas conductas. O sea, no nos atrevemos a enfrentar la situación con acciones, no solamente con comentarios. Como dicen, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, ahí ya no funciona tan bien. Y, pues, bueno, de verdad, les agradezco muchísimo el hecho de que nos hayan sintonizado por aquí, por Pulso Sur Noticias. De verdad, estaremos trayéndoles más temas. Hay un tema por ahí que viene a futuro, de infidelidad, ¿verdad? Que sé que nos va a gustar mucho y, pues, vamos a tratar de traer a diferentes personas para que puedan escuchar diferentes perspectivas sobre estos, pues, casos o situaciones que se van presentando. Por ahí les van a aparecer mis datos. De verdad, hay mucha gente que ha intentado contactarme por este medio, incluso por medio de Facebook. Por ahí va a aparecer mi número telefónico. Es el lugar en donde pueden, en ese número, pueden sacar las citas a nivel personal. A veces es un asistente que les va a contestar y en muchas ocasiones a nivel, yo personalmente, les voy a contestar esas llamadas o WhatsApp también incluso pueden comunicarse por allá. Les agradezco mucho y me despido de ustedes desde Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, deseándoles una excelente noche. Y les recuerdo que estamos en el programa Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Que pasen una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.